Hola que tal, yo soy J.M. Montaña y como están muchachones el día de hoy yo estoy muy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que ustedes estén otro video más conmigo y estemos platicando y charlando porque el día de hoy los traje en mi cocina, no vamos a cocinar, no vamos a preparar absolutamente nada con la cocina o con el horno, con el microondas, con la estufa, nada de eso pero los traje a mi cocina porque muchos de ustedes me han estado preguntando y me han estado mandando mensajes a mi Facebook que si yo he probado el método para hacer crecer la barba con canela y limón y la verdad yo nunca lo he utilizado, nunca lo probé, yo nada más he utilizado dos métodos para hacer crecer la barba y muchos de ustedes me han estado preguntando que si funciona o no funciona el método de la canela con el limón y decidí hacer este video para probar este método de hacer crecer la barba con canela y limón junto a ustedes yo como ustedes saben ya tengo barba, ya me crece barba pero quiero también ver si en algunas zonas que no me sale a veces como a veces en la zona de aquí abajo no me suele salir completamente simplemente porque nos concentramos a veces solamente en lo que viene siendo la parte de arriba es donde más me sale pero en la zona de aquí abajo es donde si ustedes se dan cuenta casi no tengo ahorita prácticamente nada de barba porque es muy difícil que me salga o hay veces que me sale si y no o me sale mucho más delgado el pello en lo que viene siendo en esta parte de abajo y es donde yo voy a probar principalmente este producto para ver como es que me sale la barba con esto de canela y limón así que si ustedes quieren saber si este método me funciona o no lo vamos a estar utilizando por un mes así que sigan viendo este video hasta el final porque en este video vamos a ver todos los resultados y pues por lo que estuve investigando lo único que vamos a necesitar para este método no es nada más que exactamente como lo dice su nombre vamos a necesitar un limón y canela en polvo para poder hacer la mezcla de estos dos es muy fácil de realizar esta mezcla porque lo único que vamos a necesitar hacer es poner la canela la suficiente canela que nosotros creamos que vamos a necesitar es ponerla en un plato y después exprimirle lo que es el jugo de un limón lo exprimimos completamente entre más fresco y nuevo este limón es mucho mejor porque vamos a tener mejores resultados ya que le hayamos puesto el limón y la canela vamos a empezar a mezclarlo todo perfectamente el limón y la canela creo que es más fácil si ustedes lo hacen en un plato hondo o en un vaso porque así les va a ayudar a que el limón se concentre más y no como a mí que se me esparció todo completamente por todas partes y aquí estoy batallando un poco aunque no quede nada como polvo como se dan cuenta aquí está todavía hecho polvo no debe quedar nada así debe de mezclarse todo perfectamente y bueno ya que está todo listo nuestra mezcla de limón con canela ahora sí ya podemos aplicarlo sobre nuestra piel y pues ya que hayamos hecho nuestra mezcla con las manos limpias vamos a empezar a ponerlo en las zonas donde queremos por lo que estuve investigando y yo me voy a poner principalmente o sea me voy a poner en lo que viene siendo aquí obviamente pero me voy a poner más en lo que viene siendo esta zona que es la que principalmente quiero que me salga más barba voy a empezar a aplicarlo en lo que viene siendo esta zona si arde poquito y quizás sean alérgicos a esto o les irrite demasiado yo en mi persona me arde poquito pero es un ardor soportable les recomiendo que lo hagan esto después de rasurarse al segundo día después de rasurarse porque esto va a ayudar a que estén recién rasurados o muy cerca de cuando se rasuraron pero que tampoco les vaya a arder tanto como si recién se rasuraron y pues bueno ya terminé de ponerme en todas las zonas que me interesan de lo que viene siendo el bigote, la barba y principalmente en esta parte de la barba y pues ahora vamos a dejar lo que es el limón con la canela por aproximadamente unos 15 minutos en nuestra cara y después la vamos a enjuagar con agua tibia y ya lavé mi cara ya faltaron unos 15 minutos les estuve un rato ahí en Facebook en Instagram y en Twitter que de todas maneras aquí se los dejo acá abajo en la descripción todas mis redes sociales para que vayan y me sigan y ahí estuve platicando un ratito con ustedes sobre este método de la barba que les estaba platicando yo a ustedes que lo estaba haciendo que me lo estaba aplicando lo que yo noté ahorita es que si se me irritó un poco la piel si lo que se siente como les está diciendo es que te pica la piel te empieza a arder en un principio cuando recién me lo apliqué aquí me empezó a arder como les dije en un grado 3 en esta zona del bigote me ardió como un grado 4 si así lo queremos ver y lo que viene siendo en esta zona de las mejillas me ardió en un grado 1 2 más o menos era un ardor soportable pero donde más me ardió fue en esto y en esta zona del bigote y después que me lo quité no me quedó la piel tan roja como yo pensé que me iba a quedar porque cuando me lo estaba aplicando o cuando lo tenía puesto me ardió un poquito y si ustedes son de piel muy sensible y sienten que les arde muchísimo la cara después de que se aplicaron este producto se pueden aplicar un poco de leche sobre su rostro yo ya lo hice y la dejan ustedes la leche secar ahí y después a las horas o después cuando ustedes se acuerden que tenían leche o si van a salir bueno pues se lo quitan y una recomendación es que no salgan al sol el día que se hagan esto y se apliquen protector solar porque esto como les estoy diciendo irrita la cara y bueno esto fue el primer día de la aplicación según esto se tiene que hacer tres veces a la semana más o menos yo lo voy a hacer como dos veces a la semana más o menos muchos de ustedes se van a preguntar que si pueden guardar la mezcla yo les recomiendo que no porque lo que tiene este producto es limón y el limón se oxida a los pocos minutos después de que lo exprimimos o de que ya está partido que ya está abierto el limón esta es la primera aplicación sigan viendo este video porque aquí voy a aplicármelo durante un mes y les voy a hablar al final del mes cuáles fueron mis resultados y mi opinión al respecto de este método para hacer que se lavar buenos días me vengo levantando ahorita y ahorita me voy a volver a poner a preparar la mascarilla perdón si estoy con los ojos cerrados pero es que me da un poquito el sol pero me voy a poner ahorita a preparar lo de la canela y el limón pero les quiero mostrar como ha ido creciendo un poco mi barba esta es la segunda semana y esta es la segunda vez que me lo aplico en esta segunda semana porque lo he estado haciendo solamente dos veces por semana y quiero decirles que si he visto un cambio en como me ha crecido la barba en la rapidez porque si ya tenía yo antes barba en esta segunda semana ya puedo ver los avances que me ha crecido la barba mucho más rápido antes me crecía barba pero era un poquito más lento y ahorita ya veo que es más rápido y aquí que era una de las zonas que me preocupaba veo que si me está saliendo más barba esto es la zona que a mi me preocupaba esto, todo esto y esto principalmente porque sentía que no se conectaba si ustedes ven sale un poquito menos aquí que en el resto de estas zonas y había zonas de aquí de mi barba también que no me crecía tan no me crecía me crecían como huequitos y ya veo que están saliendo bueno poquitos va creciendo poco a poco pero bueno esta es la segunda vez en la segunda semana que voy a probar este producto de la canela con limón bueno este remedio y esta receta y seguimos en contacto para ver como me va las próximas semanas ahora mismo voy a poner a prepararlo y les voy a mostrar un poquito de como se ve me puse ahí el producto como se pueden dar cuenta y ahora a dejarlo por 15 minutos en lo que hace efecto y nos vemos la próxima semana para ver como van los resultados y pues mis muchachones esta día es la cuarta semana utilizando el limón con canela y juzguen ustedes si ven algún cambio yo la verdad si veo un pequeño cambio porque bueno como yo ya tenía barba no siento que se me note tanto pero si siento que aquí se me engrosó un poco más bueno se me llenó un poquito más de cabellos que era la zona donde más me preocupaba y si veo aquí también que se me tupió miren donde esta zona es donde aplicaba muchísimo si se me llenó más yo siento que en lo personal a mi si me funcionó no se ustedes a mí funcionó pero no vi los cambios tan drásticos como quizás porque yo ya tenía barba si tú no tienes barba y empiezas a utilizar este producto claro que lo vas a ver muchísimo mejor y muchísimos más cambios así que déjame acá abajo en los comentarios si tú ya has utilizado este producto si tú ya has utilizado el limón con canela antes si se te ha funcionado o si piensas utilizarlo déjame acá abajo en los comentarios el día en el que empezaste y regresa dentro de unos dos meses para que me digas si te funcionó y si viste algunos cambios yo ahorita me voy a volver a poner el limón con canela para esta cuarta semana esta es la segunda vez que me lo voy a poner ya me lo había puesto una vez y voy a probar ahorita qué tal los cambios siguen funcionando si se me sigue aquí llenando de bellitos lo que yo quiero es que la barba me quede perfecta y completa ya prácticamente la tengo aquí bien así que déjame aquí abajo en los comentarios si tú ya utilizaste este limón con canela y qué tal te ha parecido a ti recuerda que si te gustó este video puedes darle like compartirlo ponerlo en todas tus redes sociales y seguirme a mí en todas mis redes sociales recuerda que yo soy JM Montaño y no olvides suscribirte para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube good luck y no olvides suscribirte Gracias.